hola buenos días ahí abajo hay un lago que nos aprecia absolutamente chulísimo fijaros se pico es el catapertis que me da la vuelta vuestra subiendo miugla fijaros la dejo aquí aquí dice que buen día que hace que maravilloso fijaros lo que viene por ahí ya que velocidad y lo que viene por ahí ya que velocidad o sea que grabó el vídeo y me voy de que va a dejar catapertis de fondo más de parejas perdón pero claro subido rápido tenemos que reajustar las expectativas que tenemos de pareja porque algunas personas esperan que la pareja les haga todo sea hombre o sea una princesa como un príncipe y confunden una pareja con un esclavo con un adulador con un montón de cosas que no son la pareja entonces qué pasa pasa que no se cumplen expectativas y como no se cumplen pues empiezas a veces mejor los casos dices mira pues lo dejamos tan fantástico y tan elegante pero a veces dices ahora cómo lo voy a dejar con la hipoteca con los niños y con todo y te piensas haber dado cuenta antes de tener niños pero bueno es igual insisto sea el hombre o sea la mujer o sea con los dos sexos y qué ocurre pues bueno pues seguimos seguimos tirando porque al cambiarme de casa los niños la hipoteca y todo es un santo rollo y seguimos y empiezan a castigar la frustración genera ira la ira genera agresividad y la agresividad pues pues a veces implotar o explotar claro si tienes un perfil narcisista donde sabes que tu pareja te lo haga todo porque eres un príncipe o una princesa pues empiezas a castigarlo malo si tú tienes un perfil victimista pues empiezas a hacerte la víctima malo de tal manera que al final lo que acabas haciendo es que haciéndose algo insostenible la convivencia así que oye nunca es tarde nunca es tarde es mejor dejarlo que seguir sin sentido y sobre todo sobre todo sobre todo enseñar a vuestros hijos a vuestros jóvenes a amar que una relación de pareja no es ni más ni menos que compartir el camino pues juntos a veces tiro yo a veces tira a la otra persona y intentar ir adaptándose pues a los obstáculos y a los retos que les propone la vida pero insisto tirando los dos uno solo no puede tirar una pareja aunque tú te lo creas puedes hacer muchísimo esfuerzo pero es crónica de una muerte anunciada así que una pareja es cuestión de dos siempre no olvidéis cualquier duda o pregunta enviadme un correo tomasalortomasnavalo.es y os dejo porque mira os acordáis que se veía antes ya no se ve venga hasta el próximo vídeo chao chao